Con la vista puesta en el próximo año 2013, estamos haciendo en el ámbito interno de Castilla y León. Construir sobre lo hecho para mejorarlo. En el ámbito institucional, y a diferencia de los pasos atrás de otras comunidades, seguimos apostando por nuestras instituciones propias. Hemos buscado el consenso político para introducir en ellas, a través de un próximo proyecto de ley, los cambios necesarios para que mantengan su servicio, incrementen su actividad, aumenten su austeridad y sean más eficientes. 2013 será también el año en que se ponga en marcha la ADE rural para el apoyo a proyectos emprendedores en el ámbito rural de la comunidad. Y asimismo será el año de la reforma de nuestro servicio público de empleo. En todos estos casos, el objetivo es el mismo, aumentar la actividad y la competitividad económica, luchar por el empleo y facilitar mayores oportunidades, sobre todo a los jóvenes y a quienes llevan más tiempo fuera del mercado laboral. El mejor servicio a todos los ciudadanos, y en particular a los que viven en nuestro amplio medio rural, nos impulsa ahora a redefinir un nuevo mapa de ordenación y de servicios en el territorio, basado en criterios de equidad, racionalidad y eficiencia. Son, en definitiva, estas cuatro, un conjunto de iniciativas modernizadoras que marcarán buena parte de la actividad de la Junta de Castilla y León a lo largo de 2013, porque creemos que son buenas para los ciudadanos y porque nos permitirán seguir avanzando hacia una comunidad más estructurada y fuerte, es decir, una comunidad mejor.